Como complemento formativo a las clases presenciales impartidas en sus distintos planes de estudios, la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid organiza para sus alumnos una serie de visitas técnicas a distintas industrias, explotaciones agrarias y ferias. Una de estas visitas se realizó a una demostración de la recolección mecanizada de la aceituna, organizada por el Ministerio de Agricultura en la provincia de Toledo, en la que los estudiantes, acompañados por los profesores Jacinto Gil y Casimiro García, pudieron conocer las últimas novedades en el sector de la maquinaria asociada a la cosecha del olivar y observar in situ su funcionamiento. El método de recolección escogido influye de forma importante en las prácticas de cultivo a realizar, en los sistemas de formación y conducción de los olivos, en las técnicas de poda, etc. De ahí la importancia en la elección de la maquinaria de recolección más adecuada a cada explotación. Este tipo de maquinaria basa generalmente su funcionamiento en sistemas vibradores que pueden ser, en unos casos, de manejo manual por parte del operario, como los peines oscilantes, o bien, en otros casos, acoplados al tractor. El instrumento más elemental para el derribo de la aceituna es el peine oscilante, en constante evolución, con el fin de reducir su peso y mejorar su manejabilidad. Constan de un conjunto de púas o varillas situadas en el extremo de una barra o pértiga de longitud variable. A través de los mandos situados en el extremo opuesto de la barra, el operario acciona el mecanismo vibratorio de los peines y los desplaza por la periferia de la copa del olivo para provocar el derribo de la aceituna. El instrumento se alimenta de un motor o batería eléctrica que puede estar situada en el extremo de la pértiga o en una mochila que carga el operario a su espalda. Cuando se trabaja con este tipo de instrumentos, es habitual hacerlo con dos o incluso tres operarios que portan unidades con pértigas de distinta longitud para trabajar adecuadamente cada una de las alturas del árbol. Una de las novedades presentadas en esta demostración, en este tipo de maquinaria, fue el peine oscilante con arnés, que aligera el peso, facilita el manejo y evita la transmisión de vibraciones al operario. Otro tipo de herramienta similar al peine oscilante es el vibrador de ramas, en el que los peines son sustituidos por un gancho con el que se pueden abarcar ramas de pequeños diámetros y hacerlas vibrar para provocar el desprendimiento de la aceituna. Es una herramienta pesada, en torno a los 14 o 15 kilogramos, y debe ser así para soportar las vibraciones por sacudidas de ida y vuelta producidas en el extremo del gancho. Es un trabajo laborioso para el operario, por lo que su uso solo es aconsejable en pequeños olivares. Otro tipo de vibradores más complejos son los vibradores de tronco, que acoplados al tractor, agarran el tronco del olivo y le transmiten una serie de vibraciones para provocar el derribo de la aceituna. Uno de estos vibradores de tronco es el vibrador pendular, llamado así porque la cabeza vibradora cuelga de un bastidor de brazo largo acoplado al tractor mediante una cinta o cadena. La cabeza debe ser acoplada con el tronco por un operario. La ventaja de este sistema es que el tractor no necesita realizar maniobras complicadas, ya que la articulación del brazo y la flexibilidad de la cinta facilitan la colocación del vibrador en el árbol, y por ello es apropiado su uso en explotaciones con grandes pendientes o desniveles. Otro tipo de vibradores de tronco llevan la cabeza vibradora acoplada al tractor o vehículo, que es el que lo aproxima hasta la posición de agarre del tronco mediante un bastidor dotado de movimientos telescópicos y de giro para adaptarlo a la posición de cada tronco. Además, las pinzas pueden abrirse o cerrarse según la necesidad para colocar los tacos en la posición de agarre óptima. La vibración transmitida por este tipo de maquinaria, producida por un motor hidráulico, es de tipo circular. Este sistema requiere mayor posibilidad de maniobra que los vistos anteriormente, por lo que es adecuado en terrenos llanos con poca densidad de plantación. Este tipo de maquinaria puede incorporar, además, un sistema de lonas o mallas desplegables en forma de paraguas invertido para recoger la aceituna derribada del árbol. Gracias a la pendiente de estas lonas, la cosecha resbala hasta el depósito de recogida, situado en la parte inferior central de la estructura, que puede ser elevado para su descarga a través de la compuerta inferior de la que dispone. El vibrador denominado autopropulsado es un tipo de vibrador que está montado sobre su propio vehículo y no sobre un tractor multifunción. Estos vehículos se diseñan específicamente para la función que deben realizar, por lo que, entre otras particularidades, destaca su menor altura, que facilita al conductor la visión del punto de agarre, su mayor maniobrabilidad, muy útil en olivares con más de un pie y su cabina especialmente protegida ante la caída del aceite. En general, el trabajo de los vibradores de tronco suele estar acompañado simultáneamente por operarios que aprovechan el momento de la vibración para variar las ramas de difícil derribo y mejorar así la eficacia de la operación. Para la recogida de la aceituna caída, en cualquiera de los casos, se utilizan generalmente unas mallas o lonas dispuestas manualmente sobre el suelo en torno al árbol en el que se está trabajando o sobre un bastidor incorporado en la estructura del tractor. Estas lonas, además de facilitar la recogida, evitan el contacto de la aceituna con el suelo y su mezcla con aceitunas caídas en los días o incluso semanas anteriores. Las lonas, dispuestas sobre el suelo, tienen el inconveniente de que dificultan la maniobrabilidad del vehículo y retrasa los tiempos al ser colocadas y retiradas por los operarios que las arrastran manualmente hasta el depósito de recogida. En la demostración, los alumnos también pudieron ver trabajar otro tipo de maquinaria que se utiliza para la trituración de restos de polvo. ¡Suscríbete al canal!